Por segundo año, la Feria Agroalimentaria de las Tradiciones Artesanas de Peralejo de Abajo reivindicó al sector primario, más concretamente al sector ganadero. Durante el acto inaugural, el alcalde de la localidad, Alfonso Castilla, realizaría una intervención en defensa de la ganadería y situando a la Agenda 2030 como uno de los factores que ponen en riesgo el futuro de la ganadería, además de los grupos ecologistas. En primer lugar, y antes de dar lectura al discurso recogido en el programa de fiestas en defensa de la ganadería, Castilla agradeció la presencia a la treintena de expositores que se dan cita en Peralejo de Abajo en esta edición, así como al público asistente. Lo que tengo que hacer es dar las gracias. No sé si el protocolo igual lo pido al revés, pero no hay cosas que actuar y decir las cosas comunes y como lo piensan. Entonces, quiero dar las gracias a las personas o empresas que colaboran para que esta feria sea posible. Quiero dar las gracias a la Guardia Civil, diputados, provinciales que hoy me acompañan, alcaldes de otros municipios y un grupo de compañeros ganaderos que son los que estamos trabajando para ver si conseguimos cambiar alguna cosa en el campo de buena falta nos hace. Pero haría mal, haría mal, si no doy las gracias a los que realmente sois el alma de la feria, que sois los expositores. Porque si yo estuviera aquí hablando, con todos los que he dicho, y os lo agradezco, pero no hubiera expositores, evidentemente no habría feria. Con lo cual, muchísimas gracias. Sé que este es un pueblo pequeño, que venís cada año, que posiblemente el negocio económico no sea mucho, pero también quiero agradeceros porque muchos de los productos que hay aquí proceden del sector primario. Y yo os voy a robar, antes de darle palabra a Jesús Mari, el diputado, me he permitido la licencia, muchos seguramente que lo habéis leído, pero otros no. Yo me considero una persona muy reivindicativa, con lo cual seguro que me equivoco muchas veces, de lo cual también me anuncio con profesores de ser humano. Y he escrito en el libro de las fiestas un artículo dedicado a otros primarios, del cual formo parte. Y también, pues, por agradecer a algunas de las personas, compañeros que hoy están aquí, que están, es una vergüenza, lo digo en el libro, están con causas penales, como si fueran delincuentes, y administrativas, tienen o tenemos sanciones, que nos han puesto. Y, por lo cual, agricultores y ganaderos se han echado a la calle para defender el sector y reivindicar sus derechos. Incluso yo diría que para defender a toda la sociedad. Estas movilizaciones han servido para hacer patente los problemas a los que se enfrenta el sector y la necesidad de que nuestros gobernantes busquen soluciones para seguir produciendo alimentos para toda la población de una forma digna y segura. La actividad agrícola y ganadera, esta última, es la más importante en nuestra comarca. Son actividades estratégicas y muy importantes en nuestra comunidad, no solo por el impacto económico, sino porque gracias a nuestros agricultores y ganaderos mantenemos pueblos vivos. Aquí estamos hablando de repoblación. Pero a pesar de ser un sector muy importante, atraviesa una gran crisis que poco a poco se va grabando cada vez más y que es necesario y de forma urgente medidas estructurales y no parches como hasta ahora si realmente queremos que el mundo rural no se quede vacío. Todo esto conlleva que agricultores y ganaderos se sientan con la responsabilidad de defender el sector y al no ser atendidas nuestras peticiones estamos hartos y debido a esa tarde nos vimos obligados a movilizarnos. Salimos con tractoradas, concentraciones, cortes de autovías hace unos meses pero no solo a nivel nacional porque todo el sector primario se nebulizó y salió a la calle. Lo más triste de todo esto es que a pesar de haber conseguido muy pocas las reivindicaciones que se pedían nos encontramos que hay un número importante de agricultores y ganaderos que por manifestarse y defender su forma de vida han sido enjuiciados. Una auténtica vergüenza y un ataque directo a agricultores y ganaderos. Yo estoy seguro y todo lo que estoy diciendo lo digo a título personal no quiero implicar nada. Estoy segurísimo que si esto hubiera ocurrido en Cataluña no habría habido ningún tipo de sanción. Iré, los culpables seréis vosotros. Es una auténtica vergüenza lo que están haciendo con agricultores y ganaderos. Lo digo como lo siento. Si a alguno no me lo gusta lo siento, pero soy así. El sector primario al cual pertenezco es esencial e imprescindible para toda la sociedad porque hacemos algo muy básico que es producir alimentos. Continuaremos con las reivindicaciones de forma cívica hasta conseguir que nuestros gobernantes de la Unión Europea gobierno estatal y autonómico cada uno en su ámbito de competencias se den cuenta de que con su ley están matando al campo. Aprueban normas ecologistas que lo único que conseguirán si no conseguimos cambiarlas es terminar con los pueblos. El campo te dará para animales y mestres y para alimentar a toda la población tendremos que importar alimentos de terceros países sin ningún tipo de control sanitario como si nos exigen a nosotros. y es más de mucha peor calidad y a mucho más precio. Todo esto es debido a una imposición ilusoria e ideológica de una agenda 2030 y una paz ecologista medioambientalista y verde por lo que será imposible seguir cultivando tierras y criando ganado con un constitución. El sector primario queremos que nos dejen trabajar con tranquilidad sin tanta burocracia y vivir con nuestras explotaciones. Pedimos un plan atractivo y de futuro para los jóvenes. Queremos vida en nuestros pueblos y un relevo generacional seguro. Fomentando la vida en el medio rural para evitar la explotación. Si los agricultores y ganaderos se están jubilando hemos pensado ¿quién producirá alimentos en el futuro? Y esto no es ninguna broma. Nos estamos jugando la alimentación del mañana, la soberanía, la vida en nuestros pueblos, el sector primario y la seguridad alimentaria. Esto no es un problema solo del sector primario. Es un problema de toda la sociedad porque algo que es necesario y lo que hacemos todos los días es comer. Las personas del campo lo que queremos es producir alimentos para toda la población. Cuando la pandemia decían que éramos imprescindibles, esenciales, indispensables y necesarios. Pues ahora tienen la oportunidad nuestros políticos de demostrarlo haciendo caso a nuestras instituciones y cambiando protocolos, órdenes, decretos o leyes y aplicando la legalidad por supuesto. Pero sobre todo que cuenten con nosotros para tomar decisiones que conocemos mejor que ellos el campo. Una cosa es estar in situ y otra cosa es hacer leyes desde una oficina que no conocen ni el campo en muchos casos. Además lo que queremos es seguir produciendo alimentos y viviendo nuestras exportaciones y trabajo. Pero hay algo más importante que todo esto que no es material es que queremos que se nos trate no como delincuentes queremos que se nos trate con respeto y dignidad. Yo no tengo nada más que decir sin haberos robado unos minutos muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy que pasaremos un buen día de feria y le paso la voz a Jesús María Diputado Provincial. Por su parte el diputado de Deportes Jesús María Ortiz felicitó al Ayuntamiento de Peralejos y en especial a su alcalde por esta decimos esta edición de la feria y mostró su apoyo a este certamen. Querida Corporación Municipal compañeros diputados que me acompañan diputado de Educación diputados de la zona que estamos representante de la Guardia Civil Irene muchas gracias también a la Guardia Civil por ese trabajo grande que hace como hoy también estar aquí la Guardia Civil como un expositor más en el municipio de Peralejos a los alcaldes a los concejales que nos acompañáis y que estamos todos hoy aquí por un motivo común de apoyar al municipio de Peralejos de abajo que ya estamos celebrando la edición número 16 de la Feria Agroalimentaria y de las Tradiciones Artesanales gracias a esos 30 expositores que habéis querido venir hoy a Peralejos para apoyar esta feria para hacer grande esta feria de Peralejos y gracias a vosotros esta feria un año más es un éxito nosotros desde la institución provincial desde la Diputación de Salamanca que somos la institución cercana a los 362 municipios estamos para apoyar a los ayuntamientos para apoyarle no solamente físicamente aquí sino para apoyarle económicamente para que esta feria en Peralejos y así 70 ferias más que se hacen a lo largo y ancho de nuestra provincia sean una realidad y nuestros pueblos puedan celebrarla ya que estas ferias suponen desarrollo para la comarca desarrollo para el pueblo y también económicamente hablando es una forma de que puedan estos expositores vender esos productos de alta calidad que nosotros fabricamos y construimos y hacemos en esta provincia de Salamanca evidentemente Alfonso ha leído un manifiesto los que somos alcaldes como el caso nuestro estamos también igual que Alfonso trabajando por el sector primario apoyando a los agricultores y ganaderos de nuestro pueblo y nos unimos como no puede ser de otra forma a esta agrupación sindical a esta OPA que está defendiendo los intereses del sector primario y que está luchando porque nuestra provincia se trabaje tengan sus ayudas que realmente se necesitan y estemos al lado del sector primario agrícola y ganadero que si no estamos al lado de él que sería de nosotros cuando el sector primario es clave y vital a nivel nacional y a nivel de nuestra provincia no quiero alargarme solamente quiero desearles a todos que tengan un feliz día de feria aquí en Peralejos que disfrutemos de la música del marichelo de la magia del mago de las actividades que tenemos después de esa comida exquisita que Alfonso ha trabajado y que se han hecho también por los ganaderos y que hoy Peralejos es el centro neurálgico de nuestra comarca estamos aquí gente que hemos venido de todos los municipios para disfrutar de esta edición número 16 de la feria de Peralejos Alfonso sigue así Alfonso es un alcalde que es reivindicativo no solamente hoy en el campo va a la consejería consigue dinero para esto va al otro lado consigue dinero para esto estos son los alcaldes que necesitan nuestros beneficios dice que no consigue todo pero mucho así que ojalá haya muchos Alfonso en esta provincia señores señoras disfrutemos de la feria disfrutemos de hoy de estar aquí en Peralejos el día nos acompaña viva la feria de Peralejos viva Peralejos viva Vitimodino finalizado el acto inaugural en el que no faltó el corte de la cinta a cargo del alcalde y antes de que las autoridades presentes realizaran un recorrido por los expositores la teniente de la Guardia Civil Irene Campanario informaría del nuevo servicio a la población que presta el instituto armado mediante un vehículo oficina itinerante que recorre los municipios que carecen de cuartel para atender a los ciudadanos en aquello que necesiten un móvil de atención ciudadano que prestará servicio en las compañías de Salamanca e irá rotando a los pueblos municipios donde no hay cuartel de la Guardia Civil y estará a servicio de todos para presentar denuncias o de atención al ciudadano es simplemente eso está justo enfrente del bar por si queréis pasar a verlo muchas gracias así una treintena de expositores relacionados con la agroalimentación y la artesanía dan vida a esta decimosexta edición y entre ellos nos faltan vinos licores dulces quesos cerámica joyería bisutería decoración una excelente oferta de productos y de gran calidad que pueden observarse hasta última hora de la tarde de este sábado en la plaza Vicente del Bosque de Peralejos de Abajo entre la comitiva de autoridades que asistieron al acto inaugural cabe destacar la presencia de los diputados provinciales de la comarca de Vitimudino el delegado de deporte Jesús María Ortiz y los diputados del Partido Popular y Partido Socialista respectivamente Ángel Peralbo y Luis Rodríguez durante el desarrollo de la feria el público pudo disfrutar de la animación del mariquelo y su grupo de charros y los más pequeños de la actuación del mago Andy además sobre las tres de la tarde tendrá lugar la degustación de una caldereta de ternera para 600 personas preparada por los cocineros de Peralejos y para la que han empleado 140 kilos de carne y 100 de patatas una vez finalizada la feria a las 8 de la tarde está prevista la actuación de un grupo de sevillanas preámbulo para poner ambiente flamenco a la actuación de los calis anunciada a las 12 de la noche un evento al que seguirá una verbena con Armando con Armando Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.